Hola, soy Sergio Obora, profesor de las asignaturas de control numérico, tanto en lenguaje ISO como en conversacional, Operate, teoría de taller y teoría de mecanizado y CanExpress. Las asignaturas están disponibles en todas las especialidades que tiene SEAS, cursos técnicos, experto universitario, diploma en especialización universitaria y los másteres en diseño de producción y mantenimiento. La formación académica y docente que podemos tener los profesores es muy importante, pero en las asignaturas que yo imparto sobre todo, esa especialización en el entorno industrial es muy importante ya que sobre papel todo funciona muy bien, pero los verdaderos problemas siempre suelen salir en el taller. Entonces, esa formación y esa experiencia profesional aporta a los alumnos que las pequeñas desviaciones que podemos tener en el taller, pues por lo menos intentar minimizarlas, avisarles y enseñarles cuáles son los posibles problemas que pueden tener en el entorno y cómo solucionarlos. A través del campus se ofrece un paso guiado por la asignatura, por el cual se le ofrece al alumno la teoría y los ejercicios de una forma guiada. Además, se ofrece la posibilidad de clases virtuales, webinars, en la que los alumnos pueden interactuar y preguntar sus inquietudes y, por supuesto, la comunicación vía e-mail o telefónicamente. Gracias por ver el video.